Tu carita de inocente me envolvió Amo un tonto que al caer entre tus brazos Me dejaste el alma toda destrozada Y mi vida siento que voy de bajada Tengo el pelo en el corazón y déjamelos como estaba ¿Para qué chingados me lo acordabas? Son besos que me dabas con pasión Fueron faltos solamente tú jugabas Mientras tú el corazón te lo entregabas Te reías tú de mí a mis espaldas Pues solamente era yo aquel juguetito Que las ganas te quitaba Pero tu fuerte se acabó Y la moneda se volvió Cuando creías que todo muy bien marchaba Porque tenía una sorpresa preparada El juguetito que las ganas te quitaba La de dueña ya cambiaba Esos besos que me dabas de pasión Para un paso solamente tú jugabas Mientras yo el corazón te lo entregaba Reías tú de mí a mis espaldas Pues solamente era yo aquel juguetito Que las ganas te quitaba Pero tu fuerte se acabó Y la moneda se volvió Cuando creías que todo muy bien marchaba Yo te tenía una sorpresa preparada El juguetito que las ganas te quitaba Ahora de dueña ya cambiaba Música 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 Música